Hola amigos bienvenidos al canal cocina con carne hoy les vamos a preparar unas albóndigas de carne con una salsa y unas verduritas estos son los ingredientes que necesitamos para hacer las albóndigas carne picada pan rallado perejil huevos leche foie gras nez moscada ajos y sal después necesitamos aceite para freír las albóndigas y para más detalle ir a la cajita de información vamos a preparar la masa para las albóndigas ponemos la carne en este bol más grande la volcamos aquí y tenemos que picar el ajo lo ponemos aquí en el mortero con un poco de sal y ahora le ponemos también el perejil bien picadito todo bien ahora se lo ponemos a la carne así bien bien y vamos agregándole todo lo demás el foie gras nuez vamos a ponerle una boca después podemos agregar más un poquito de más sal el pan rallado ponemos un poco después si necesitamos más agregaremos un poquito más y la leche y ahora le ponemos también los huevos son frescos muy frescos y ahora amasamos mezclamos todo bien esto ya está bien mezclado y bien amasaico se quedará con esta textura porque el pan como es seco se chupa todos los líquidos que le hayamos echado esto está en su punto para formar las albóndigas vamos a formar las albóndigas a mí me gusta coger una cucharilla de estas pequeñas pues de café y la vamos formando así la vamos poniendo aquí porque después después de esta operación son para freírlas esto es muy bonito se entretiene uno mucho con estas cosas y luego el resultado es buenísimo terminamos la albóndiga esta es la última nos han salido 40 ahora vamos a freír las albóndigas cojo el aceite ya tenemos el aceite caliente vamos a empezar a freír las albóndigas cogemos con cuidadico y así una a una cuando las tengamos bien fritas no, no demasiado un poquito nada más le llevo dando la vuelta le llevo dando la vuelta ya le podemos dar la vuelta porque por ahí están bien fritas como ahora tenemos que ponerlas con la salsa me queda demasiado fuego ahora ya tenemos todas las albóndigas fritas vamos a sacarlas y vamos a preparar la salsa que tiene que llevar que acompañar a las albóndigas la terminación de las albóndigas la terminación de las albóndigas ahora quitaremos un poco de aceite para hacer la salsita estos son los ingredientes que necesitamos para la salsa que tiene que acompañar a las albóndigas aceite, pimiento, cebolla, tomate, pimentón, ajo, perejil, piñones, un poquito de sal, un poco de azafrán en brino o de pelo una verdura, una ensaladilla, una especie de ensaladilla y un poco de vino blanco ya tenemos el aceite preparado aquí y ponemos el pimiento troceadico para freír ya tenemos el pimiento frito vamos a sacarlo lo ponemos en la cacerola donde vamos a cocer después todo el sofrito con las albóndigas ahora ponemos la cebolla tenemos la cebolla medio pochada vamos a esperar a que se haga un poquito más ya le echamos el tomate ya está a punto para echarle el tomate lo dejamos que se haga y a continuación ya le ponemos lo que le falta bueno pues ya tenemos el sofrito del tomate y la cebolla ya está terminado ahora le vamos a agregar un poco de pimentón así y la picadura que tenemos aquí que aquí tenemos el azafrán el ajo perejil y piñones todo esto va picado aquí se lo vamos a poner aquí también al sofrito así ahora le damos una vueltecita para rehogar un poco y ya directamente le echamos a la olla donde tenemos el pimiento frito y ponemos la olla al fuego abocamos todo ahora le ponemos el vino y le ponemos esta guarnición de una especie de ensaladilla se la ponemos así ahora le ponemos un poco de agua y lo dejamos que rompa a hervir y entonces le pondremos las albondigas para que se hiesen ahí bueno le ponemos también el resto de los piñones y le ponemos el agua como medio litro de agua dejamos que hierva ya lo probamos de sal y le agregamos las albondigas ya tenemos la comida hirviendo toda la salsa que le hemos preparado y ahora es cuando le ponemos las albondigas para que se hiesen en esa salsa así y ahora tapamos la olla y vamos a cazar la olla con su tapa de presión, así. La dejamos 10 minutos y ya está terminada. Tenemos las albóndigas terminadas y ahora vamos a presentarlas en el plato con la salsita de verduras Este plato también se puede poner en patatas fritas del campo de Cartagena, que tenemos unas patatas buenísimas. Bueno amigos, os espero en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!